Viene con alegría, Señor, cantando. Viene con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Viene cayendo la esperanza al mundo calcado de ansiedad. A un mundo que busca el que no alcanza, caminos de amor y de amistad. Viene con alegría, Señor, cantando. Viene con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. La misa de hoy la vamos a ofrecer en acción de gracias a la Virgen de Luján. En acción de gracias también por el cumpleaños de Monseñor Germán Carmona. Por todas las intenciones que se anotan en la página del santuario. Por la salud y el trabajo de Juan y los integrantes de la familia de pie. Por Josefina, también por una intención particular a la Virgen de Luján. Por el eterno descanso de Juana Inés, Juan José, Raúl, Victorio, Ana, Carlos, Luz Libertad, Teresa, Marta, Félix, Eko, Eric, de Santiago Cediari, de Raúl y de Nilda. Por las personas que buscan trabajo, por las personas que necesitan paz. Por las familias que están en situación de calle, en especial en este día con las inclemencias del tiempo. También en acción de gracias por la lluvia tan necesaria para nuestros campos. Y por todas las intenciones de los que participamos en esta misa. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo esté ahora y siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Humildemente pidamos perdón a Dios de nuestras faltas y pecados. Por nuestras faltas de fe, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por nuestras faltas de esperanza, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Por nuestras faltas de caridad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Hoy celebramos la misa en honor de San Martín de Porres. Dios nuestro, que guiaste a San Martín de Porres hasta la gloria del cielo por el camino de la humildad, concédenos imitar sus ejemplos para ser llevados con él a la patria celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento. Podemos tomar asiento. Dios nuestro, no miento, y mi conciencia me lo atestigua en el Espíritu Santo. Siento una gran tristeza y un dolor constante en mi corazón. Yo mismo desearía ser maldito, separado de Cristo, en favor de mis hermanos, los de mi propia raza. Dios nuestro, no miento, y mi conciencia me lo atestigua en mi corazón. Dios bendito, eternamente. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. Alaba a tu Dios Sion. Él reforzó los cerrojos de tus puertas y bendijo a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor Jerusalén. Él asegura la paz en tus fronteras y te sacia con lo mejor del trigo. Envía su mensaje a la tierra. Su palabra corre velozmente. Glorifica al Señor Jerusalén. Revela su palabra a Jacob, sus preceptos y mandatos a Israel. a ningún otro pueblo trató así, ni le dio a conocer sus mandamientos. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado, Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos. Ellos lo observaban atentamente. Delante de él había un hombre enfermo de hidropesía. Jesús preguntó a los doctores de la ley y a los fariseos. ¿Está permitido sanar en sábado o no? Pero ellos guardaron silencio. Entonces Jesús tomó de la mano al enfermo, lo sanó y lo despidió. Y volviéndose hacia ellos, les dijo. Si a alguno de ustedes se le cae en un pozo su hijo o su buey, ¿acaso no lo saca enseguida, aunque sea sábado? A esto no pudieron responder nada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Jesús sigue esta controversia con los representantes de la religión judía de ese momento. Y sobre todo siempre utiliza como una gran herramienta el sentido común. Y el sentido común que no va en contra de los principios de la fe, sino que de la fe, digo, de ese momento, ¿no es cierto?, como se iba interpretando. sino que fundamentalmente le da el sentido de trascendencia a cada cosa. ¿Qué quiero decir con esto? Por ahí puede parecer un poquito como medio difícil de entender. Le da el verdadero sentido a las cosas. El sábado para el judío era importantísimo, porque era el día en que Dios le había pedido que se lo dedicara a él. Seis días trabajarás y uno lo dedicarás al Señor. Y el mismo sentido sigue teniendo para nosotros, por eso el valor de la misa dominical sigue teniendo vigencia. Pasamos por una pandemia. Televisión, pasamos, pero todo volvió otra vez a la normalidad y todo volvió a tener el valor y la profundidad de cada cosa. No quiere decir que Jesús está en contra de las prácticas religiosas. Por el contrario, la persona es el centro del amor de Dios. Y por eso mismo, el bien a la persona está por encima de cualquier otra cosa. Está por encima de cualquier otra norma, de cualquier otro principio. Es decir, porque en realidad los principios siempre van a estar orientados hacia el bien de las personas. No quiere decir que nosotros ponemos a la persona como ídolo, lo idolatramos, sino siempre ordenado al poder y al amor de Dios. Porque Dios lo pone en el centro de su corazón. Entonces ahí es donde nosotros entendemos. El sábado, que para el judío no se debía hacer ningún trabajo en nada, pero no quería decir que estaba por encima de hacer el bien, cuando verdaderamente ese bien lo estaba reclamando con toda su fuerza. Por eso dice, si se les cae un hijo en un pozo, ¿lo van a dejar hasta el día siguiente para sacarlo? No. ¿Por qué? Porque es una persona, es el valor de la persona. Y esto también nosotros podemos llevarlo a un montón de parámetros de la vida. Fíjense la economía, cómo termina siendo algo que se pone por encima de la persona y no un instrumento para que la persona esté mejor. La política, hay un montón de cosas que terminan siendo como un valor supremo por el cual le meten la pata encima a la persona. Y Dios es el que le pone este pedestal a la persona, a cada uno de nosotros, porque nuestra dignidad está en ser hechos a imagen y semejanza de Dios. Fíjense muchas veces organizaciones que están a favor de los derechos de determinadas cosas y después están a favor del aborto. ¿Dónde está la lógica? ¿Dónde está el centro de la persona? ¿Dónde está el valor de la persona? O organizaciones, ¿no es cierto?, que tienen, que están de bien común, organizaciones estatales y demás, que tienen que brindar un servicio y la burocracia hace que la persona quede postergada, postergada, postergada. Nosotros mismos a veces en la iglesia podemos poner un montón de pretextos para no terminar de estar atentos a las necesidades de aquellos que son hermanos nuestros y que necesitan también de nuestra atención. No quiere decir por eso, como muchos también se escudan, yo no voy a la misa, no voy a la iglesia, porque con hacer el bien me alcanza. Fíjense que la síntesis de nuestra fe es amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Los diez mandamientos se resumen a eso. Entonces, el valor de la misa, todo lo religioso, porque ¿de dónde nos vamos a nutrir? ¿Qué nos va a parar bien sobre una buena base para saber cómo movernos? Bueno, nuestra relación con Dios. Si perdemos nuestra relación con Dios, después terminamos siendo una organización filantrópica. ¿Que están mal? No, pero tienen otro fin. Pero nosotros no somos eso. Por eso a veces identificar a la iglesia que solo da de comer, está muy mal, porque es muy pobre, porque esa es una obra de misericordia. Lo primero es nuestra relación con Dios, y de nuestra relación con Dios será nuestro valor, nuestro respeto y nuestro servicio a cada uno de nuestros hermanos. El sábado, ubicado en este contexto del amor que Dios le da a la persona. El sentido común. Hoy celebramos a San Martín de Porres, un gran santo, un santo que fue un esclavo, que lo compraron los dominicos y lo liberaron, y él quedó como religioso en el convento de los dominicos en Lima. Fue contemporáneo de Santa Rosa de Lima también. Y le llamaban, era una persona muy feliz, se santificó barriendo. Le decían Fray Escoba. Fíjense cómo la santidad también se puede encontrar en cosas tan insignificantes que uno parecería que a los ojos de esta sociedad exitista, donde prima tener un título, prima tener un prestigio, prima tener una fama, parecería que las cosas más sencillas no tienen valor. Y sin embargo, para los ojos de Dios, la bondad del corazón es lo que verdaderamente vale. Él se santificó teniendo este servicio. El servicio, como también dice San José María Escrivá, hacer extraordinariamente bien las cosas ordinarias. Fíjense qué lindo. En ese sentido, barrer un piso como también tiene un valor de salvación. Como hacer el bien a una persona, escucharla, educar, curar, ir a trabajar. Ir a trabajar en un trabajo en una fábrica, un trabajo en el campo, un trabajo donde uno pone el corazón y lo hace a la perfección. El trabajo doméstico, limpiar un baño, preparar una comida. Las madres o los padres también que crían a sus hijos, que lo hacen a la perfección y ponen el corazón, que los van a buscar acá, los llevan allá. Fíjense que eso es santificarse. Por eso, en algo tan sencillo, también nos da la pauta que podemos encontrar a Dios. Ojalá lo encontremos en eso, porque el que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. Elegíste, Señor, para quedarte. Fíjense que eso es santificarse. Fíjense que eso es santificarse. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la basa y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Dios misericordioso, que te dignaste hacer de San Martín de Porres una nueva criatura, según tu imagen, despojándolo de su antigua condición, concédenos que renovados también nosotros podamos ofrecer un sacrificio agradable a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. Al recordar a los santos que se consagraron a Cristo por el reino de los cielos, celebramos tu admirable providencia en esta memoria en honor de San Martín de Porres. Por ella la humanidad recobra la santidad primera y experimenta anticipadamente los bienes que espera recibir en el cielo. Por eso con los ángeles y los santos cantamos sin cesar un himno a tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos de estar el cielo y la tierra de tu gloria. santo, 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 fijo, santo, fijo. Rosana en el cielo, osana a las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Rosana en el cielo, osana a las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la defusión de tu espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesucristo. Mientras comía con sus discípulos, tomó pan, dándote gracias. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Jorge, su Obispo Auxiliar Mauricio, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de nuestros familiares y amigos, de las almas más necesitadas de la misericordia de Dios y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora de Luján, Patrona de la República Argentina, de San José, su Esposo, de los apóstoles, en especial San Judas Tadeo, de los mártires y de los santos, San Martín de Porres, San Héctor Valdivielso, el Santo Cura Brochero, San Artemis de Sati, Santa Mamán Tula. Con ellos te alabemos y glorifiquemos por tu Hijo Jesucristo. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, nos damos un saludo de paz. Este es el cordero de Dios. Este es el cordero de Dios. Que quinta el pecado del mundo. Cordero de Dios. Este es el cordero de Dios. Este es el cordero de Dios. Este es el cordero de Dios. Que quinta el pecado del mundo. Cordero de Dios. Cordero de Dios. Este es el cordero de Dios. Este es el cordero de Dios. Que quinta el pecado del mundo. Cordero de Dios, danos paz. Cordero de Dios, danos paz. Este es el cordero de Dios. Este es el cordero de Dios, que quinta el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no sé digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. No sé. Esta es la palabra tuya bastará para san reference. uti yas. Gracias. 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 Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Oh, gran invento de Cristo, sea bien bueno, para alimentarnos con su sangre, con su cuerpo. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Ejemplo de San Martín de Porres. Nos conduzcas siempre por el camino de tu amor y perfecciones hasta el día de Cristo Jesús. La buena obra que has comenzado en nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos consagramos a la Virgen y le decimos, Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Todo lo que tenemos para bendecirlo, levantamos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado la Santa Misa, podemos ir en alegría y en paz. Demos gracias a Dios. Madre de Luján, ruega por nosotros. Madre de nuestra tierra, ruega por nosotros. Madre de nuestro pueblo, ruega por nosotros. Madre de Argentina, ruega por nosotros. Viejecita de Luján, Madre de Dios. Dios, gracias por escuchar nuestra oración. Vierjecita de Luján, Madre de Dios. Dios, gracias por escuchar nuestra oración. Madre de Dios. Madre de Dios. Madre de Dios. Gracias.